La cabeza del fémur incrusta en el acetábulo de la cadera. Conexión que une la extremidad inferior con el tronco y la pelvis. Nos permite realizar movimientos para agacharnos, saltar, acostar, desplazarnos, levantar, celebrar, entre otras acciones. Es una articulación estable, pero debido a diferentes factores puede sufrir lesiones. Síntomas. Dolor intenso se siente durante el movimiento. Inflamación. Al realizar los movimientos, especialmente elevar la pierna, rotar la cadera. Causas. Lesiones deportivas. Según la edad, el peso, la altura. Sobreentrenamiento. Falta de flexibilidad de la persona que practica la actividad física. Superficies irregulares. Traumatismos. Golpes. Choques. Caídas. Prevención. Biomecánica de la pisada. Evitar sobrecargas innecesarias. Ingesta de vitamina D, la cual ayuda a prevenir la osteoporosis. Enfermedad generativa de los huesos. Calzado inadecuado. En los adultos mayores, instalar pasamanos en duchas, escaleras de la casa, para evitar caídas. Y en la actividad deportiva, calentar y estirar antes de realizar la actividad física. Tratamiento. Método raíz. Reposo. Hielo. Comprensión. Elevación. Ejercicio de flexibilidad y fortalecimiento. Sesión de fisioterapia. TENS o electroestimulación. Ultrasonido. Técnica al hacer. Crioterapia. Quiropracia. Ejercicios o movimientos. Masoterapia. Y en los casos más graves, cirugía. Hola, estamos en la casa de Mari. Sufrí una lesión de cadera. ¿Cómo fue la lesión? La lesión que sufrí fue bajando de unas gradas, se me fue el pie, tropecé y caí. Y me dolía mucho y como me dolía mucho me llevaron por urgencias al hospital. El doctor dijo que podía ser una posible constratura muscular o un esguince. Y pues me mandó una radiografía. Pero como el proceso de tomar la radiografía se demora tanto, entonces decidí llamarlo a él para que me hiciera un masaje y pues para reducir el dolor y unos ejercicios de movimiento. Entonces, para hacer los ejercicios mientras me autorizan la radiografía. El médico te dice esguince o constratura muscular. Es constratura muscular, lo podemos tratar con masaje para disminuir el dolor, los músculos contraturados y esguince una distensión de algunos de los ligamentos del ilio con el fémur o el isquio con el fémur o el pubes con el fémur. Algunos de los tres ligamentos deben estar distensionados. Voy a realizarle como tratamiento masaje en la cadera y enseñarle a hacer unos movimientos ejercicios para minimizar o eliminar un poco el dolor, ¿vale? Vale. Y ya, y ya, y ya, y ya y ya. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, compártanlo con amigos y familiares. Y recuerden que a través del movimiento evitamos, minimizamos o eliminamos el dolor de cadera.